Marcelo, ¿cómo nace? ¿Tercera generación? Tercera generación, bueno, el abuelo cuando llega de Canaria lo que sabe hacer era hacer tabacos y bueno, fue trasladando ese conocer a través de los pasos de las generaciones y sí, nuestra empresa hoy tiene 117 años, estamos cumpliendo en este mes en el país 117 años, es más antigua, pero bueno, contamos desde el registro de empleador Él arranca con un montón de canarios venidos a la Argentina y empiezan a importar tabaco que me decías que incluso en esa época se podía traer hasta de Cuba Exactamente, se deja de importar de Cuba en el año 87, en 1987 donde Cuba pasa a exportar solamente el valor agregado que son los habanos y nosotros empezamos desde el origen trayendo tabaco desde Las Palmas usando tabaco en Argentina también de lo que se producía y trayendo tabaco de Centroamérica en la actualidad traemos tabaco de Centroamérica para nuestros productos tanto de Nicaragua, de Dominicana y de Honduras como también emprendimientos privados que hemos hecho nosotros en cuanto a elaboración de nueva tecnología de tabaco en la Argentina nuevas variedades en la Argentina como para fortalecer un poco la industria del puro ¿Y eso lo están haciendo en qué región productiva? Nosotros el año pasado abrimos como experiencia la primer sucursal de nuestra fábrica en la región de Catamarca, en la zona de Los Altos donde establecimos una manufactura como la que tenemos en Buenos Aires hoy tenemos una toma de 10 torcedores los cuales estamos capacitando con perspectiva de tener unas 20 personas más trabajando somos un referente del mercado, nuestra marca Sol de Cuba y Luis M. Sosa Padilla son referentes en el mercado nacional y abriendo paso hacia lo internacional y bueno, eso posibilitó un poco el estar cerca de nuestra materia prima integrar esa materia prima a la fábrica y también hacer la capacitación y generar un oficio que se había perdido y que venimos elaborando hace ya casi 3 años y en el 2016 dimos comienzo a esta sucursal de nuestra fábrica en la provincia Esto surge también a partir de los encuentros de puros que se hacen hoya Claro, este año se va a celebrar el décimo encuentro de cigarros y puro en el cual en ese momento nos unimos un poco como para ver de volver a rearmar el sector, de poder generar fuente de trabajo el tabaco genera mucha fuente de trabajo sobre todo esto que es una artesanía, no tiene nada que ver con la industria y en el cual empezamos a tratar de ligarnos con gente experimentada como República Dominicana, en el cual nos fue asesorando en cuanto a encontrarle una diversificación en el tabaco pero que esa diversificación sea la misma de lo que estamos en el mismo contexto donde estamos trabajando que es encontrar materia prima hacia lo que nosotros producimos y generar una capacitación y una mano de obra en el sector Así que ya este va a ser el décimo año que vamos a estar reunidos y buscando experiencias de uno y otro con la finalidad de hacer crecer un rubro que genera bastante empleo Muchas gracias No, gracias a ustedes